hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y estoy aquí nuevamente para comentar otra noticia que tiene que ver con la fórmula 1 y se trata del piloto francés romain grostian bueno como ustedes sabrán romain grostian el próximo año se queda en lotus así es tal cual les dije el próximo año sea en 2015 grostian sigue en el equipo lotus y seguirá teniendo como compañero de equipo al venezolano pastor maldonado y recordemos además que mercedes será el proveedor oficial en motores de este equipo británico de en stone y bueno esta es una excelente noticia que viene de este equipo para para la próxima temporada de la fórmula 1 y bueno y espero que el lotus ya que tendrán motores mercedes puedan mejorar mejorar sus resultados tener buenos resultados que los de este año y bueno espero que mercedes y lotus formen una muy buena relación y hagan una muy buena pareja el próximo año así que para lotus y para sus pilotos grostian y maldonado les deseo buena suerte y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 que estén todos bien nos vemos camifuera chao